Ajá, ajá, yeye, ajá, yeye. ¿Cuánto tiempo ha de pasar, mi niña, bien? Mira que te lo digo cantando, que lo estoy disfrutando. Luz de mi atardecer, alevosía de mi luna llena. Hemos venido a convencer al resto de que tú y yo estamos hechos el uno para el otro. Hemos venido a romper al argentino el orto. Hemos venido a picarle la cara a hostias al cubano. Hemos venido a hacerles a todos que no vuelvan a meterla por el ano que se les llena de mierda sucia. ¿Quién hubiera sabido de la vicisitud de los acontecimientos? Hemos venido a aquel lugar en el que siento que todo está pasando dentro de mí y que nada de esto va a cambiar, que lo voy a superar, que voy a subsistir. Lugar en el cual te vi pasar, niña diosa, y me pareciste la más hermosa de todo el lugar. Por los años de los años te busqué y más que haber pretendido encontrarte, lo supe desde el momento en el que te vi que ya era mi desastre. Un universo cuántico de probabilidades en aquel lugar en el que todo podía pasar, que ni bien ni mal, le vine a decir a la gente que me lo estaba pasando genial, que me estaba divirtiendo un mogollón con esta base sin par. Le vine a decir al universo. Universos cuánticos, realidades paralelas que no hubiera sabido ese chico, que no hubiera sabido de ese galán triunfador que les hubiese servido como colofón. En aquel lugar en el que todo podía pasar, él le dijo al viento, me vengo a quedar. Soy la cosa más linda que pude imaginar tener. Y en este momento ecuánime, vengo a resolver aquellas partes en las que nada podía ver. Y luego le dije al viento, por favor, viento mío, quédate. Esta humanidad te necesita. Diles a todos que has venido a cambiar la realidad, que de un momento a otro te vas a saltar las normas de lo correcto y nadie sabe a dónde puedes ir. Verso de la similitud, aquel lugar en el que pienso que todo podía pasar y que ni bien ni mal. Raúl le vino a decir a todos que estaba encantado de triunfar. Era sensacional aquella multitud que le vino a acoger en aquella realidad. Él le dijo a todos, lo he venido a cambiar, bendito universo. Que me viene a concernir a esta realidad en la cual los seres humanos se aman y se quieren. Y ya nada le da nada a igual a nadie. Hay una realidad universal en la que todo puede pasar. Bendito lo causto que nos viene a culminar en esta énfasis global. Perfecta red de sincronía universal que todo lo atrapa. Destino intrínseco, vulgar y respetuoso que pone a cada una en su lugar. Mira, nena, te he venido a cantar. He venido a decirle a la luna llena que me gustas como la chica más especial, la más bonita de las nenas. Tendría que haberme planteado antes si este disparate iba a tener algún sentido que te quiera a ti tenerte para que tú seas tomeo en esta realidad virtual en la que todo podía pasar. Raúl le vino a decir al mundo que se venía a quedar red de probabilidad a través de la cual uno se asemeja a un te de partida en el cual hay un universo cuántico que le viene a decir a todos bendita humanidad, os regalo un millón de rosas para ejercitar la velocidad a través de la cual podemos pretender el curso de los acontecimientos. Decirte a ti que no miento. Separar las veces que nos besamos y decirles a todos que somos los amos. Pues mira, yo inventé tantas cosas por el bien de mi diosa. Le dije al temperamento de mi desfachatez que me había quedado solo en este desdén culmán de mi alegoría tenerte a ti toda mía. Le vine a decir al viento que me quedaba para siempre que mira, como te lo digo, te lo cuento. Nos habíamos venido a quedar una eternidad mi chica y yo por el fin de los tiempos amén y nada más. Le vinimos a decir a todos que vivir dentro de esta tierra era lo más bonito, que ya habíamos salido del lodo, que estábamos encantados en esta realidad virtual. ¿Cuánto tiempo ha de pasar antes de que nos demos cuenta de que ni bien ni mal hemos venido a cambiarlo? No todos los queremos sucumbir ante la deidad universo cuántico que nos viene a retransmitir esta similitud de los acontecimientos en los que me dejo vivir más allá del tiempo que pudiera haber prevalecido en la visión acontecida les vine a decir a todos que habíamos salido del lodo. ¿Qué? ¿Qué? Red de sincronía universal, parálisis global, psicosis colectiva, insomnio vulgar, esa gente que se queda dormida entre los adoquines malvas de la tempestad de mi sed, vaquitas que van pasando por el campo, pastando, les dicen a todas, os queremos ver, os queremos ver cantando niña diosa, os queremos ver bailando, os queremos ver moviendo ese esqueleto que tanto ha servido a esto, al lugar en el que les digo a todas, me ha picado un bicho por aquí detrás, me pica rabiar, no sé qué será, más por el tiempo que he de prescindir de mi realidad, les vine a decir a todos que me venía a quedar una eternidad, que había vencido tantas veces a la muerte, que me creía el ser que tenía más buena suerte, y por eso les vine a decir a todos que ya había salido del lodo, que había merecido la pena vivir esa dulce condena, en aquel lugar en el que la tempestad de la realidad pudo divertir el curso de los acontecimientos, aquel lugar en el que siento, prediciendo la realidad venidera, que nos viene a decir a todos, que ni bien ni mal habíamos convertigido, en aquel malparido momento, lugar en el cual veníamos a decir a toda la humanidad, que nos veníamos a quedar, sé de los acontecimientos haberos tenido a vosotros todo el tiempo, y haber pretendido llegar tan lejos con mi verbo, que decir que puedo hacer más cosas, pero que no lo puedo hacer mejor, he tocado tantas veces las cimas del éxito de mi creatividad, que a veces me creo que ni bien ni mal, que las cosas que hago no me gustan nada, pero otras veces pienso que a alguien le puede ayudar, le puede ayudar a rimar de manera consonante, con alta fidelidad en este mundo en el que todo se puede cambiar, mundo inconexo perverso, maldita realidad a través de la cual hay un universo cósmico que nos viene a relatar, yo les vengo a decir, amor de mis amores, cruzaremos el puente de nuestras tempestades, les diremos a todos que nos guarden las verdades, que le digan al mundo inconexo, que hemos salido del texto perverso, más hubiera valido, mi niña bien, y regalaros aquel momento, en aquel atardecer, aquel lugar lindo en el que me vi crecer, dormen de mi algarabía, toda la noche y el día, quise prometer a la realidad de mi sensatez, en aquel lugar le regalé un universo cuántico, con los mejores versos regalados, decorado en los cielos, con las constelaciones perfectas para tu signo, lugar y momento, te lo hago en un segundito, ves esperando, que te lo voy pintando, que qué más hubiera querido yo, que prescindir, de este amor, en aquel lugar en el que todo podía pasar, les dije bienvenida a realidad, nos hemos quedado los que somos, y somos los que estamos, hasta luego, tendríamos que haberlo pensado, antes de habernos mirado de manera disonante, la gente se cruza transeúntes, que no quieren que les pregunten, hola que tal, ¿creen la paz mundial? ¿cómo? ¿la paz mundial? ¿creen que es posible? ¿cómo se puede conseguir? ¿qué haría usted para conseguir la paz mundial? Algarabía en la noche, eso haría toda la noche y el día, libre albedrío, red de sincronía universal, le quise decir al tiempo, que era por el sustento, te amaba vida mía, te amaba con el consuelo, del que cae en ese suelo, y les dice a todos, bendita humanidad, hemos venido a vencer y a ganar, todo esto, todo tiene que pasar a la vez, sincronía universal, vamos llegando, hemos conseguido el objetivo, dos vídeos largos en un día, sin parar de recitar, sin parar de andar, que a vidbajo me siento en el tormento, y les digo a todos lo que siento, vinimos a concernir, a este momento en el cual todo podía pasar, y él les dijo, feliz pan mundial, os he venido a regalar, lo más bonito del cielo que sois vosotros, y nada más, en ese lugar en el que todo puede suceder, les vine a decir al tiempo, que ni bien ni mal, cuánto tiempo ha de pasar, cuánto tiempo ha de pasar, mi bien, en esta eternidad, mira que me salen seis superiores en las caras de mis dedos, al girar después de ser tirados por mí, arrojados al caer, cuánto tiempo de prevalecer, constancia y consonancia, perseverancia y constancia, perdón quien hubiera sabido el exilio de mi desfáxatez, que hubiese pretendido hacerlo todo por mí, y nada más que por mí, salvar a mi bella dama, llevarla hasta la cama, concernir al texto del ocaso, de la humanidad, y prescindir de los seres humanos, que me quedo con mi diosa para toda la eternidad, nos quedamos aquí solitos en este planeta, como cuesta la cuesta que tuve mientras se suelta la metralleta, quien no hubiera querido mi niña bien, haberle dicho a todos, que hemos venido a cambiar esta realidad, a través de la cual, la gente se mira a la cara, y se regalan dulces besos, en su transitar, ese chico sabía lo que hacía, la quería toda la noche y el día, él las dijo, niña diosa, niña hermosa, por favor la voy a llevar al altar, donde está su padre para medirle la mano de su hija, hija primogénita, hija única, la más delicada de la familia, tenía un hermano, se murió, y le dejó su canción, vino a contarle gafas oscuras, me la pone dura, tu sencillez, pa' tu culo mi zapato, no rato, mira calla el gato, quien hubiera tenido que pretender, en este lugar que ni bien ni mal, aquella insensatez, de la naturaleza, nos vino a decir a todos, que limasemos las asperezas, la gente se miraba al pasar, se decía, me ama, yo te amo más, la gente se iba sonriendo, la gente cosas buenas iban haciendo, les dijo este chico, lo he venido todo a cambiar, en algún momento, esto tenía que pasar, y por eso les dijo al viento, os quiero más por lo que sois, que por lo que siento, en qué lugar, en qué calleja, esconde la mano que viene la vieja, sensatez de los acontecimientos, versarte en el lugar en el que miento, contar por ciento las veces, ya, yeye, yeye.